Esto que llega tarde, diputada Frías, y ¿sabe por qué llega tarde? Porque el año pasado la pusimos en votación y se perdió por tres votos. ¿Sabe quién votó en contra? Camila Vallejos en contra. Georgia Jackson en contra. Su Excelencia el Presidente de la República en contra. Por eso llega tarde esta ley. ¿Y ahora qué va a pasar con las indicaciones? ¿Va a haber justicia con esta ley? ¿Va a haber una señal? ¿Va a haber empatía? No. Vuelve a comisiones porque va a tener indicaciones. Una cosa es que podamos cambiar de opinión. Una cosa es que digamos que ya no hay que refundar carabineros, sino que hay que apoyarlo. Pero otra cosa es creerlo del alma. Creer que sin carabineros fuertes no existe democracia. Creer que una persona que ataca físicamente a un PDI, a un gendarme o a un carabinero, tiene que tener penas mayores. Tiene que perder los beneficios carcelarios. No puede salir el domingo. Tiene que tener una prisión preventiva más gravosa, más larga. Porque ellos, como decía la viuda del Cabo Nahín, a él le gusta cuidar a la gente. No son trabajadores cualquiera. Ellos dedican su labor, su esfuerzo y su día a cuidar a la ciudadanía, a cuidar al Estado de Derecho. Por eso en la votación de hoy, los señores y señoras parlamentarios tienen que decidir. ¿Merecen los carabineros y los policías de investigación una protección especial por arriesgar la vida por nosotros? Sí o no. Y cada uno es libre de votar como quiera, pero no busque después pretextos para decir que esto en realidad es populismo penal, para decir que esto en realidad no soluciona el problema. Cierre los ojos, póngase la mano en el corazón, piense en Dayana, la viuda, que no está sentada llorando en la casa, está criando a sus dos hijos y va a entrar a estudiar párvulos en marzo. Un ejemplo de mujer chilena que se sobrepone y hoy día orgullosa dice viuda del suboficial Eugenio Naín. Que este Congreso por una vez esté a la altura. Que este Congreso dé una señal clara. En Chile no se mata carabineros, en Chile no se mata policía de investigaciones, en Chile no se mata gendarme y el que lo hace, las penas del infierno señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias.